El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de Río Negro debatió la ley que renegoció los contratos hidrocarburíferos. Ese día, se estaba proyectando un nuevo modelo de provincia, que hoy se concreta en obras, con la construcción de los hospitales de Allen y Catriel, y la incorporación de equipamiento médico para todo el territorio provincial. Con la ratificación de estos contratos, se promueve una mejor calidad de vida para todos los renegrinos, para seguir creciendo, construyendo la provincia que nos merecemos. Legislatura del Pueblo, de la provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos.